Muy buenas gente y bienvenidos un día más a mi canal El otro día pregunté por la pestaña de comunidad que vídeo queríais ver esta semana en el canal y la mayoría respondisteis que queríais ver una rutina en el gimnasio para adolescentes así que eso es lo que tenéis hoy Antes de que me lo preguntéis, no, las pesas no te dejan pequeño, las pesas no afectan al crecimiento y el entrenamiento con cargas, el entrenamiento en el gimnasio no deja de ser ejercicio físico igual que lo es el fútbol y cualquier otro deporte por lo que no os preocupéis por eso porque es un mito y además la última evidencia parece indicar que lejos de perjudicar al crecimiento parece favorecerlo así que, olvidaos de eso me voy a subir al coche, se espera, espera, que me suba al coche de hecho me voy a poner el cinturón, que si no... a ver si me gusta grabar una mitad en directo claro, claro como os iba diciendo, no tenéis de qué preocupaos y si además no hacéis locuras y adaptáis esta rutina bien a vosotros como os voy a explicar a lo largo del vídeo además de que le vais a poder sacar el máximo provecho no vais a tener ningún problema os recomiendo también que os quedéis hasta el final porque ahí explicaré cuántos días hay que hacerla cuánto hay que descansar entre ejercicios y algunos aspectos más importantes que debéis conocer y nada, nos vamos a preparar y le vamos a dar caña Abde, ¿cuántos likes tiene que tener este vídeo para que subamos una dieta para ganar masa muscular siendo adolescente, ectomorfo y viviendo con tus padres? 50.000 ¿Qué? 50.000 pero que... a ver, a ver, a ver, a ver escucha, escucha, escucha a ver algo que se pueda conseguir mil, mil pero ¿cómo que mil? no, mil no ¡Gracias! Where am I going now just falling over dreams now I'm just so far gone this isn't what it seems taking me so damn long it's fading from belief I need to slow this down it's burning from belief can't break this lie it's falling to my sights holding on for what it's worth my life I know it's fine I'll make it up the vine I'm always so tired to the chase tonight it goes to life tonight it goes to life where am I going now just falling over dreams now I'm just so far gone this isn't what it seems taking me so damn long it's fading from belief I need to slow this down it's burning from belief can't break this lie it's falling to my eyes holding on for what it's worth my life I know it's time I'll make it up the vine I'm always so tired to the chase tonight it goes to life 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 empezaremos la rutina con jalón al pecho con agarre prono realizamos este agarre básicamente para focalizar más en la musculatura de la espalda pero si quisiéramos enfatizar más en lo que es el bíceps realizaríamos un agarre supino en el prono las palmas de la mano van dirigidas a la barra y en el supino las palmas de la mano van dirigidas a nosotros en este ejercicio es importante que os echéis ligeramente hacia detrás que saquéis el pecho y que llevéis la barra a la parte alta del pecho ya que si la lleváis a otra parte de vuestro cuerpo hay mucha gente que la lleva más hacia la zona central hacia el abdomen lo que ocurre es que anteriorizamos los hombros y por tanto aumenta el riesgo de lesión así que en este ejercicio siempre la barra a la parte alta del pecho una alternativa al jalón al pecho que a mi personalmente me gusta más pero requiere de un mayor nivel de fuerza son las dominadas es un ejercicio cojonudo para desarrollar una espalda increíble pero claro requiere de fuerza y no todo el mundo es capaz de hacerla así que podemos empezar con jalón al pecho y conforme vayamos progresando y levantando más peso pasar a las dominadas también tendríamos el remo en polea un ejercicio brutal para desarrollar una espalda grande que también podemos hacer lo mejor sería ir alternando entre jalón al pecho y remo en polea así que un día podéis hacer jalón al pecho y otro día podéis hacer remo en polea el segundo ejercicio van a ser las sentadillas un ejercicio brutal para desarrollar unas buenas piernas el problema de las sentadillas es que es un ejercicio bastante complejo sobre todo al principio por ello id poco a poco y no queráis meter peso los primeros días yo empecé simplemente con la barra y hasta hace relativamente poco todavía no hacía bien las sentadillas por eso os digo que os lo toméis con calma y que vayáis poco a poco primero empezad con la barra id aquí yendo poco a poco la técnica de hecho por aquí tengo un vídeo en el que explico cómo hacer sentadillas correctamente que le podéis echar un ojo y poco a poco conforme vayáis progresando y ya tengáis una buena técnica entonces ya podéis empezar a meterle peso y a meterle kilos si por algún caso las sentadillas no os gustan o no tenéis un buen raque en vuestro gimnasio para hacer sentadillas una alternativa a estas puede ser la prensa la prensa es un ejercicio muy simple que a modo de recomendación simplemente os diría que tengáis cuidado al bajar las piernas que no se levante la cadera del propio asiento ¿vale? porque esto implicaría pues que se curve la zona lumbar entonces cuando bajemos las piernas que la espalda se mantenga completamente pegada y bueno y los glúteos completamente pegados al asiento de esta manera no tendremos ningún problema el tercer ejercicio y uno de mis preferidos es el press de banca si no habéis hecho nunca press de banca y no habéis entrenado nunca el pecho no habéis hecho flexiones os recomiendo que los primeros días lo hagáis simplemente con la barra yo me acuerdo que mi primer día de gimnasio con la barra lo hacía con eso y es que ya me costaba un montón o sea imaginaos yo es que era un chaval muy 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 flaquito y tenía muy poca fuerza y muy poca masa muscular entonces con la barra pues era suficiente pero bueno poco a poco fui ganando fuerza y a las pocas semanas ya estaba levantando algo de peso pero bueno eso os recomiendo que empecéis con la barra y si la barra pues os parece demasiado que oye aquí hay que adaptarse a todo el mundo pues lo que podéis hacer es hacerlo con mancuernas el cuarto ejercicio va a ser el peso muerto rumano un ejercicio que al igual que la sentadilla tiene bastante complejidad técnica pero os recomiendo totalmente que lo realicéis ya que desde mi punto de vista es uno de los mejores ejercicios para desarrollar la parte posterior de la pierna además al tratarse de un ejercicio multiarticular el cual involucra a un montón de grupos musculares nos permite aplicar una sobrecarga progresiva que esto es básicamente que cada día que entrenemos tenemos que hacer un pelín más que el día anterior de forma muy simple pero que tenemos que seguir un progreso y tenemos que esforzarnos y que cada día el entrenamiento nos suponga un mayor esfuerzo pues bueno al tratarse de un ejercicio multiarticular nos permite aplicar una sobrecarga progresiva de forma muy fácil ya que tenemos un gran margen de mejora por eso para mí sin duda un ejercicio fundamental que suelo incluir en casi todas mis rutinas el quinto ejercicio y con esto terminaríamos la primera parte de la rutina va a ser el press militar con barra si no tenemos fuerza suficiente para hacer press militar con barra podemos hacerlo perfectamente con mancuernas y si no nos termina de molar esto del press militar con barra o con mancuernas siempre tenemos la alternativa de hacerlo en una máquina pasamos ahora a la segunda parte de la rutina aquí diferenciaremos entre rutina tipo 1 y rutina tipo 2 el día que hagamos rutina tipo 1 focalizaremos más en la parte superior del cuerpo y el día que hagamos la rutina tipo 2 enfatizaremos más en la parte inferior del cuerpo esto es porque la rutina que estamos haciendo se trata de una rutina full body una rutina en la que cada día que entrenemos vamos a entrenar el cuerpo completo pero aunque todos los días trabajemos el cuerpo completo habrá unos días que daremos mayor énfasis a la parte superior y otros días que daremos mayor énfasis a la parte inferior así que de todos estos ejercicios que estáis viendo ahora mismo tendréis que elegir un paro 3 para hacerlos tras haber realizado los ejercicios que hemos visto anteriormente pero vaya que no os preocupéis si no sabéis muy bien qué ejercicios hacer porque al final de este vídeo os dejaré la rutina detallada para que sepáis exactamente qué tenéis que hacer y antes de terminar quiero comentar unos cuantos aspectos que considero bastante importantes para que sepáis exactamente qué hacer y si esta rutina es o no es para vosotros lo primero que debéis saber es que con esta rutina se puede tanto ganar masa muscular como perder grasa y diréis pero ¿cómo puede ser esto? pues bueno esto realmente no depende de la rutina en sí sino del balance energético diario si consumimos más calorías de las que quemamos subiremos de peso si consumimos menos calorías de las que quemamos perderemos peso respecto al número de días que podemos y debemos hacer esta rutina a lo largo de la semana lo más recomendable sería ir alternando entre un día de entrenamiento y un día de descanso como os he comentado antes esta rutina se trata de una rutina full body en la que cada día trabajamos el cuerpo completo por lo que lo más recomendable es entrenar dejar 24 horas de descanso entre 24 y 48 y volver a entrenar entrenaríamos el lunes el martes descansaríamos y el miércoles volveríamos a entrenar pero con la particularidad de que el lunes haríamos la rutina tipo 1 y el miércoles haríamos la rutina tipo 2 e iríamos alternando a lo largo de la semana es decir si el viernes volviéramos a entrenar haríamos otra vez la rutina tipo 1 y como muchos me lo preguntaréis no es recomendable entrenar todos los días básicamente porque si estamos entrenando todos los días quiere decir que no estamos entrenando a suficiente intensidad es decir si yo entreno el lunes tengo que entrenar a una intensidad en la que el martes necesite recuperarme sí o sí si puedo entrenar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo los 7 días de la semana quiere decir que algo estamos haciendo mal quiere decir que no estamos entrenando a suficiente intensidad ya que este tipo de rutinas no están pensadas para esto y creedme que con entrenar 3-4 días al principio es más que suficiente mucha gente cree que más es mejor y más no siempre es mejor si no has entrenado en tu vida empieza entrenando 3-4 días bien y luego ya te plantearás el entrenar más días así que bueno gente esto es todo por hoy espero que os haya resultado útil este vídeo si tenéis cualquier duda sugerencia, comentario me lo dejáis por debajo ya sabéis que yo respondo absolutamente todo no olvidéis pasaros por mi página web borjayus.com en la que ofrezco asesoramiento online y por mis redes sociales borjayus y que nada que le deis apoyo a este vídeo a ver si llegamos a los 300 likes que nos habíamos marcado que no olvidéis suscribiros para no perderos absolutamente nada y que nos vemos muy pronto chao a ver si no Ruby es que nos vemos en el próximo vídeo los ¡Suscríbete!